Buenas tardes Joaquín, pues si nos hemos venido hasta la residencia Interestelab porque dentro de poquito van a hacer aquí un espectáculo que ahora te vamos a adelantar, se llama A más B, pero antes de eso estamos con la directora, con Estela García, que nos va a contar qué es lo que hacen en este espacio multidisciplinar. Buenas tardes Estela. Hola, buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que hacéis aquí en esta residencia. Pues un poquito de todo, la verdad. Es una residencia que está especializada sobre todo en fotografía, ya que dispone de un laboratorio blanco y negro, es la tercera que hay en España con laboratorio. Y sobre todo lo importante e interesante de esta residencia es la cantidad de artistas que pasan y convergen en proyectos comunes, como ha sido Interestelab Collective, que nació aquí. Y desde coreografía, danza contemporánea, flamenco, dirección musical, diseño sonoro, videomapping, fotografía y videoarte, todo esto se pone ahí en juego para hacer cada proyecto realidad. ¿Qué artistas están trabajando ahora? Pues por el momento estamos aquí, está Irene de Paz, que es una alambrista y que trabaja en torno a esta disciplina en el circo, y Pablo Gómez Molina, que es el director musical de Interestelab, y ahora está trabajando en su proyecto personal Mr. Parkinson, que presenta dentro de dos semanas aquí. ¿Y tú qué es lo que estás haciendo? Cuéntanos. Yo estoy ahora desarrollando una técnica nueva con mi fotografía sobre el proyecto Mapas de Vuelo, y he conseguido plasmarlo en porcelana, y ahí como me ha costado un poquito, pero ya es realidad, la imagen acaba estando dentro de la porcelana y se puede usar como un plato cualquiera. ¿Esto cómo lo haces? Pues mis negativos, que son las propias alas de los insectos, pasan a ser fotografías, y estas fotografías pasan a ser calcos vitrificables, los cuales después de cocerlos junto al magnífico cookie flores que tengo aquí cerca, pues acaba penetrando en la porcelana. Pero bueno, mi trabajo siempre ha sido analógico y siempre investigo y trabajo sobre nuevas técnicas. También podemos ver las alas en estas luces, ¿no? Sí, estas luminarias están construidas a base de película en gran formato, la película que se pone en la cámara, pero comprada en rollo de 10 metros, y a través de un positivo y un negativo, pues intento buscar la tridimensionalidad de la pieza. Estela y estos productos están a disposición de la gente. Sí, y si vienen hasta mi casa, están al 50% de descuento. Bueno, tienes también por aquí una sala, ¿no?, en la que trabajas con fotografía. Bueno, pues sí, ahí se la tengo dedicado a un pequeño rinconcito que le tengo dedicado a la mujer, que es un proyecto que empecé hace 14 años, pero está vivo y cada año voy metiendo imágenes nuevas. Y ahí se ven un poco representadas las diferentes técnicas que hago. Todo es analógico, en principio todo es en blanco y negro, y lo que veis en color está pintado por mí en el propio negativo, como la técnica del cine, el primer color que hubo en cine. Y es un homenaje que le hago a la mujer. Es un proyecto que siempre está vivo y creo que... y quiero que siga vivo. Bueno, sois muchos artistas, trabajáis, luego lo exponéis, ¿cómo se han cambiado los planes? No han cambiado los planes, pues radical, porque nosotros tendríamos que estar de gira, en Madrid, en Barcelona, en muchos sitios, en Italia, y todo se ha pospuesto. Me imagino que no somos los únicos artistas, sino que todos hemos sufrido esto. Y buscando nuevas fórmulas para no desaparecer, sobre todo. ¿Cuáles son esas nuevas fórmulas? Pues, por ejemplo, los jueves podemos ver en nuestra terraza hay espectáculos muy minimal, muy concretos, pequeñitos, porque el aforo son 30 personas nada más, guardando la distancia y el protocolo, no puede ser de otra manera. Y son proyectos pequeñitos, pero muy auténticos, y todos lo han creado para exponerlo y presentarlo en nuestra maravillosa terraza. ¿Cuáles son algunos de sus proyectos? Pues mañana tenemos el proyecto de A más B, que inicia Maite Beltrán con Jessy Jacobi, que es un experimento entre flamenco, la electrónica, y estamos con muchísimas ganas de verlo. La semana siguiente tenemos a Melody al piano con Irene de Paz, en el equilibrio de las botellas, I'm Divided con David Tubul, Pablo Gómez Molina con Mr. Parkinson, y David Carrasco, que viene tocando el saxo con él, y como colofón final, el maravilloso piano de Alfonso Aroca al final de mes. ¿Y qué tiene que hacer la gente para poder venir? Pues llamar al teléfono de reservas, que está todo en la página web y en Instagram, Interestelas Collective, ahí está toda la información. ¿Y la página web es? Interestelas.com Pues muchísimas gracias, Estela. Muchísimas gracias a vosotros, hasta pronto. Gracias. Estela García, directora de este centro, ya te lo decía antes, Joaquín, que tienen próximamente un espectáculo A más B. En un ratito estamos con sus artistas y os adelantamos y os contamos un poquito más en profundidad de qué se trata ese espectáculo. Así es, así lo haremos. Gracias, Estela, por atendernos esta residencia de artistas, que es en realidad lo que es esta asociación cultural formada por artistas multidisciplinares.